¿Qué pasa gente? Aquí estoy comentando un nuevo episodio de Bishage. Lo hacemos, volvemos, después de que en el episodio anterior finalizásemos el capítulo de Rakan. Y en el día de hoy vamos a empezar, pues supongo que un nuevo capítulo, pero antes quiero hacer esto. Vamos a hacer estos. A ver, teníamos aquí hechas adicción y negligencia. Creo que vi que teníamos hechas. Adicción y negligencia fueron las que hicimos. Pues venga, vamos a hacer ahora, a mí por orden, esta. Vamos a hacer esta. Venga. Ponemos aquí esto. Y vamos a ver. Abajo había túnel de ventilación. Eso es túnel de ventilación. Y túnel de ventilación solamente había abajo. Bueno, había arriba también. Había arriba también. Arriba también había túnel de ventilación, sí. Arriba también había túnel de ventilación. Es el despacho del hombre este. Vale. Vale. Venga, vamos al río. Lo que me fastidia es que literalmente el juego se nos ha fumado la cámara de fotos. O sea, nos ha desaparecido. Es por aquí abajo. Es por aquí. Se nos ha quitado la cámara de fotos y eso no me mola nada. Porque tampoco lo teníamos... Nos fijamos en el final del episodio anterior. Y tampoco teníamos la cámara en el... En el... En el este, en el armario. Y eso, pues... ¿Veis? Aquí debería estar la cámara de fotos, tío. Ahora sigue llevando el niño. Bueno, a ver. Eh... Madre mía. Vale. Voy a pisar esto. Esto no se puede cerrar. Vale. Este es la T. La T. La T es para la cordura. Me la llevo. No hay nada nuevo. Vale. No, pero ese... Ese no era. ¿Y dónde había otro...? ¿Dónde había otro...? Aquí. Ahora sí. Vale. Ahora sí. Vale. Ahora sí nos dejan entrar. Es que hay que activar las misiones con las cintas, tío. O sea, aquí habíamos venido... Aquí hemos venido como tres veces, yo creo. Ahora hemos venido aquí a tocar esta rejilla. A ver. Lo guardamos aquí. Bueno, en verdad... En verdad, no llevar la linterna... Digo la linterna, la... la cámara. Aquí no hay nada, ¿no? ¿Por qué me ponen aquí...? Creo que en esta pared había antes algo. ¡Uuuh! ¿En serio va a ser esta la de los cuadros, los marcos estos? ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hostia, no hemos encontrado de puta chiripa! Aquí había bombillas, ¿no? ¿No había bombillas por aquí? Si había una bombilla, tío. Venía aquí a buscar una bombilla. Juraría que había una bombilla por aquí. O mechero. Vale, un mechero. ¡Buah, chaval! De lujo, tío. Ya hemos encontrado la pared esa. Oye, aquí no veo bombillas por ningún lado. ¡Ah, aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba de bombillas. Aquí arriba de bombillas. ¿Esto qué era, tío? Ah, vale, que te voy a dar, joder. ¿Qué era esto? ¡Ah, es verdad! Vi una caja aquí. Omega. Vale. Vale. Bueno, a ver si encontramos la bombilla. Creo que estoy buscando. Lo problema es que nos va a matar este varias veces, yo creo. Haciendo estas misiones. Nada, me voy. Paso de la bombilla. No veo bombilla por ningún lado. Este pavo nos va a matar varias veces. Creo que nos va a matar unas cuantas veces este hombre. Vale. La brújula se ha guardado en almacén. Ya, ya, ya. Menos lo que quiero que guardéis, que es la cámara, que es lo único que voy a usar. Todo lo demás me ha guardado. Me ha guardado todo. Vale. Ostras, tío. Qué bueno lo de la... Lo de la pared, tío. Qué bueno. Qué bueno. No tenía ni puñetera idea de dónde componer lo de la... Lo de los marcos, tío. De repente salió. O sea, iba a pasar por ahí y de repente me salió a interactuar. Y claro, me quedé como... ¿Interactuar con qué? ¿Qué? 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 Ah, este es el cuarto del marido de Dolores. ¿Y a ti qué te importa? Firme aquí debajo. ¿Y a ti qué te importa? 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 Duane. Somos Duane. Bueno. Yo voy al centro. ¿Cómo yo voy al centro, tío? Un trozo de cristal, ¿no? Ah, no. Es una máscara. ¿Es una máscara? Sí, sí. Ah, bueno, claro. Si es que era una máscara. Es verdad. Joder. Y yo diciendo siempre espejo, tío. Yo siempre diciendo espejo, tío. Parecía un espejo. Vale. 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 Pues está. ¿No? Vale. Tenemos que subir. Omega. O sea, ostras. ¿En serio esto es? Tío, pensé que esto era lo de la misión. Como estaban aquí todo lo de las misiones. Bueno, menos la de Lucy. Pensé que esto sería una misión. Vale. Pues hay que ir a abrir esto. Hay que ir a abrir esto. Y esto era... En el garaje. Vale. Aquí hay algo. Vale. El cuadro. El... El este... Aquí. Aquí, aquí, aquí. Vale. Pues ese era el cuadro que nos faltaba. Habéis escuchado susurros. Esos susurros os indican... Por dónde estaban los cuadros. Os acordaréis. Que os lo comenté... Según lo fuimos encontrando. Vale. Ostras. Macho, ni me acordaba yo de esto. Ni me acordaba yo de esta zona. Pongo un símbolo extraño. Bueno. Vale. Vamos al salón. Y vamos a la siguiente. Acabamos de hacer la de... ¿Cuál hemos hecho? La de... Creed. 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 Ahí está. Vale. Nerlingencia la teníamos. Así que ahora toca indiferencia. Vale. Salimos de aquí. Vale. 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 Una puerta con candados. Vale. La de los cuadros. Vale. No me digan más. Ya sé dónde está. Vale. 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 A ver si dónde están los cuadros. Ah, aquí están. Una puerta. Una puerta, ¿dónde? O sea, la locura. Ahí. Una lata de cerveza. Atascada. ¿Eh? Atascada. Vale. Me voy tomando las pastillas y se van quitando. Vale. Este juego acabó empastillado, eh. Tampoco es que haya tomado muchas pastillas de la cordura. No. 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 ¿Ahora que tomárselas en cierto orden o que? Ah, se ha quitado Si, se va quitando Uff, se ha tomado la puta mierda de él Vale Pastillas ¿Esta? Diferente, culpable Depresión, lo siento Ansiedad Ah Esta era la misión Esta era la del faro Recuerdo que vimos un vídeo en el que se veía un faro Ahí está el faro Esto es una puñetera locura, eh No 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 Esto parece el infierno, tío Todos Esperando No No se puede interactuar con ellos, eh Nada Oh Una barca Vamos a tener que remar, ¿en serio? No No Me No 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 Un tío viendo la tele En un sofá en mitad del lago Con alguien sosteniéndole la tele O sea Poneos en la cabeza del Del desarrollador Que llegó a esta A esta idea, macho Eso es una manzana, tío Sujetada por una mano Un tío pegándose un tiro Madre mía Esto es que, no sé, es que es No sé No sabría deciros que puede ser esto O sea, es Hola Puede que estemos en la cabeza de Dwayne Que sea esto la cabeza de Dwayne O sea, recuerdos de Dwayne Bueno, recuerdos Dentro de la locura de Dwayne Del propio Dwayne Es que no sé A quién asignarle esto El faro Ahí está La imagen que vimos Mirando hacia arriba Otro buen amigo ¿Qué? ¿Tienes decirme que esto no es tu domingo? No sé Es la fruta de tu esfuerzo ¿Tienes ver cómo todos disfrutan su tiempo aquí? Es todo gracias a ti Tienen esta nueva habitación ¿Tienes que parecen de todos? Algunos de ellos Puede parecer un poco Lado Concur Pero ¿qué de eso? Tienen un lugar Para ser Para toda la eternidad ¿Qué maravilloso para ellos? Gracias a Dwayne Anderson The dead will whisper tales Of your achievements And you will be remembered forever Now, now Up you go, chap Go have a look at your masterpiece Arriba Recordaréis que a ese personaje Ya le vimos en ¿En adicción o negligencia? Negligencia creo que fue No recuerdo bien ¿En cuál de los dos? Pero fue en uno de los dos Nos pusimos a beber Nos decía que Nos insistía en que bebiésemos más y más Esto me recuerda muchísimo Al Siren Hill original Epa, 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 epa Ah, no, vale Se como una especie de ojo o algo Es como una especie de ojo ou lo تع grenchitado Colap obtengo Si premissaines Todas las voces V dice Ve Sol Mira Look Tercat Su Todas las voces Y Todas las voces Todas las voces Las voces Todas las voces Todas las voces Amén. Amén. Explain this to me. Please talk to me. I love you, Duane. I want to help you. First the alcohol and now this? Who prescribed you this and why? I want to know so I can help you through it. Are you slowly going insane, Duane? Should we be worried because we are? Recently you've been scaring everyone with your cold indifference. Are you thinking of leaving us? What do you want to run from so bad that you drug yourself every day? Do you want to die, Duane? I could help you with that, you know? I'm only with you because you have money. It's probably blood money but I don't care. I don't care about you. If you want to die, I'll happily oblige. Do you want a rope? Want me to kick the bucket? Life would be so much easier without your mopey face around you delusional fuck. Want me to stab you with seven knives? Want me to rip the jaw off your ugly face? How about I break both your legs and leave you to rot in a cellar? You're a disgrace. People despise you. I despise you. Your children despise you. You're horrifying. You should die. You know what? Forget it. I don't want to help you die. Do it yourself. I won't help you into release. And kill yourself by yourself alone. And go to hell where you belong! Well, it's confirmed that we are ourselves Dwayne. It's confirmed, evidently. And above all, it's confirmed that we are ourselves. We belong to that family of inquirinos. The man killed his wife and son. What about you? Oh... Ok. It's hot. Wait. It's hot. Let's see how we are ancient. Nope. We're stuck here. I think this is so long. Ok. Oh... Vale Vale No sé, tío Ese es el hecho de saber que somos nosotros Los que los matamos Estamos controlando precisamente A ese personaje Orgullo Vale A ver Ay, ¿dónde estaba esto? ¿Dónde estaba esto? ¿Os acordáis que dije? Me tengo que acordar Pues no me acuerdo dónde está, tío No me acuerdo dónde está Va Va ¿Dónde estaba eso, tío? ¿Dónde estaba eso? ¿Dónde estaba eso? ¿Aquí en esta sala puede ser? Es que no quiero pasar por debajo de las manchas negras, tío Porque tengo la sensación de que Las voy a activar, ¿sabéis? No, evidentemente está Eso está cortado Pues va a estar abajo No, arriba O en la guardilla En la guardilla ¿Qué cojones? ¿Es esto, tío? No, que quiero coger la... Hostia, es el chocolate Vale, niña El chocolate este que le hicimos Pues al principio de la serie He visto la matrusca ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? Es que no me han dejado cogerla, tío Mírala, 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 mírala Tío, no la puedo coger No la puedo coger Me cago en toda mi vida, macho ¿Cómo meten eso ahí? ¿Qué? ¿Qué? Vamos, toma de la pastilla, coño Ahora Vale, es que si no la veo En esta oscura no la he podido pillar Vale Estaba por aquí La... Todo suyo sin poder coger, tío No sé por qué estoy empecinado En que eso No No hay nada, tío No Va a ser abajo Va a ser abajo Va a ser abajo Va a ser abajo Bajando No es Y No... No 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 baño. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Esta, espérate que me estoy... que me estoy volviendo loco! ¡Vamos! Vale, esto va a ser. ¡No me deja comer! ¡No me deja tomarme la pastilla, tío! ¿Es que tiene cooldown o...? La maza se ha guardado en el almacén. Pero si no he cogido la maza en ningún momento. ¿Por qué me dicen la maza? ¡Oh! Vale. ¿Sería, tío? ¡Ah! ¡Ale, claro es que! ¡Mmm! ¡Ponte aquí! ¡Así! Están por interactuar. La pared se parece quebradiza. Vale. Me puta madre. Me puta madre. ¿Qué pasa? ¿Tractuar con qué? Un talerónico está lleno. ¡Joder! Es a mirar, soltar. Me estoy asfixiando aquí. ¿Esto no se puede romper? ¿Puedo romper esto? ¡Buah! Pues vaya. Más cutre, ¿no? De... Interactuar. Vale. Vale, tengo que romper la pared. Vale, no me digas más. No me digas más. No me digas más. No me digas más. Me he encontrado algo para iluminar el pasillo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vale? ¿Vale? Te me estoy asfixiando, yo creo, eh. ¿Qué asco? ¿Yo qué sé esto? ¿Dónde estoy? ¿Estoy avanzando? ¿Dónde están avanzando? Bueno, con nada. Chao, venga. Madre mía. Una de estas me ha pegado un susto. Vamos a terminar este capítulo, por lo menos, este capítulo, esta misión de cinta. Pies. 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 Ah, mierda, vale. Vale, ahí está. Ahí está. Perfecto. O sea, pues complicado este, ¿eh? Es complicado este y el de los cuadros me parecen de los más complicadillos, ¿eh? Hay otros que los hemos hecho prácticamente sin querer. Pero el de los cuadros y este es jodido, ¿eh? Vale. Pues vamos a dejar esta cinta aquí. Y en el próximo episodio... Voy a pausar el juego ya aquí. En el próximo episodio continuaremos con las dos cintas que nos queda. Y a partir de ahí ya... No, creo que no queda más. Creo que nos queda solamente ver dos cintas de vídeo. Y eso yo creo que ya termina el juego por completo. Porque ya no nos queda más las matriuscas. Bueno, tengo que subir a ver si he conseguido todas. No sé cuántas son tan pocos. Realmente no te dicen tienes una de 10, por ejemplo. O tienes pedazos de cristal de estos o de máscara. Hombre, se supone que cada cinta es un pedazo de máscara. Con lo cual, ahí sí que podemos intuirlo. Pero, por ejemplo, con el tema de las matriuscas, pues no tengo ni idea. O sea, no tengo ni idea de cuántas podrán ser. La verdad. No sé si tendré todas. Allá arriba hay un este. Luego puedo subir a mirarlo. Y a ver si hay un cierto número de huecos. Y de esa forma saber más o menos cuántas hacen falta. Gente, lo vamos a dejar por aquí. Continuaremos en el próximo episodio ya completando las cintas que nos quedan. Así que nada. Espero que os esté sirviendo esto de ayudarte también a vosotros si os estáis pasando este visage. Y nada. Like y compartid. Si os ha resultado útil, dejad vuestros comentarios para que los podáis ir leyendo. Suscríbeos al canal para más. No olvides de darle a la campanita para notificaciones. Y si queréis podéis seguirme en las redes sociales que encontréis en la descripción del vídeo. Nos vemos en la próxima. Posiblemente episodio final de Visage. Un saludo a todos. Y a cuidarse. Adiós. Adiós.